Bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión vamos a encontrar el perfil de temperatura a lo largo de un bloque sólido en el cual se genera calor. Esa generación de calor se lleva a cabo de la siguiente manera. Es una forma exponencial que depende de la posición. Dentro de las posiciones que vamos a tener es que la conductividad térmica del material es constante y que será en estado estable, por lo cual esta primera parte de la ecuación de energía será eliminada y bueno, que la dirección del flux solamente se da en dirección X, por lo tanto la dependencia de Y y la dependencia de Z se van a cancelar. En esta ocasión no podemos cancelar la parte de generación porque esa generación está presente. De tal manera que entonces lo que tenemos que resolver es 0 igual a la derivada total, debido a que ya solo depende de esta coordenada, de X derivada de T con respecto a X, más Q, que es la generación. Entonces, debido a que la conductividad térmica es constante, la puedo sacar de la derivada y tener algo así 0 igual a la constante derivada segunda de T con respecto de X cuadrada más Q, generación de calor. Ahora bien, bueno, vamos a acomodar la ecuación de la siguiente manera, la segunda derivada de T con respecto de X es igual a tener menos Q, generación entre K. Si, estaba sumando el calor y lo pasé restando. Bueno, sustituyendo, lo que tendríamos es que la segunda de T con respecto a la posición es igual a menos Q, que es alfa exponencial de menos beta por X, entre la conductividad térmica K. Ahora, esta es la ecuación que vamos a resolver, y las condiciones de frontera a las cuales está sujeta son 2, tenemos una doble derivada de T con respecto de X, entonces ahí tendremos dos condiciones. Una de ellas es que en X igual a 0, la temperatura es T1. Ya lo habíamos platicado, incluso ya lo mostramos en el dibujito. Aquí se observa. ¿Ok? En X igual a 0, cuando inicia, la temperatura es T1. Ahora, la otra condición de frontera es que en X igual a L, ¿cuánto valdrá la temperatura? Bueno, la temperatura no tenemos idea de cuánto vale, pero tenemos la condición de que cuando X vale L, es decir, sobre toda esta línea, la temperatura ya no va a cambiar debido a que tenemos aislado el bloque por todas partes. ¿Sí? Eso que ven de punteado alrededor del bloque es el aislante. Entonces, en X igual a L, podemos decir que la temperatura con respecto de X, bueno, pues ya no va a cambiar. Ahora, retomando la ecuación diferencial, vamos a integrarla por primera vez, y lo que tendríamos sería derivada de T con respecto de X es igual a menos alfa sobre K, por el exponencial de E a la menos beta de X. Si nosotros integramos por primera vez tendríamos lo siguiente, X. Si nosotros integramos por primera vez y hay que integrar la segunda parte, nos va a quedar derivada de T con respecto de X es igual a tener menos alfa sobre K, por la integral de E a la menos beta de X de X. Para resolver esta integral, lo que vamos a hacer es ocupar la integral de un exponencial E a la U de U. Bueno, esta es E a la U más C. Y esta ecuación, o esta integral directa, nos va a ayudar a resolver este problema. Ahora, nos daremos cuenta que U es igual a tener menos beta por X, y de U sería como tener menos beta de X. Entonces, para tener de X lo que hacemos es despejar. de X es igual a tener a de U entre menos beta. Ahora, lo que tenemos que hacer es sustituir esto en la ecuación original. La integral del exponencial de menos beta de X de X es igual a tener la integral del exponencial de U, porque U es beta por X negativo, y debería de estar multiplicado por D U para que podamos aplicar la forma directa. Aquí está D U entre menos beta, que todo eso era el valor de D X. Entonces, al tener esto, lo que vamos a hacer es sacar el beta porque es negativo, porque es constante, perdón, y entonces esta integral sería 1 sobre beta negativo integral del exponencial de U de U. Esto, entonces, ahora es la integral que está encerrada en azul, y tendríamos menos 1 sobre beta por el exponencial de U. Pero U es menos beta sobre X. Entonces, ahora sería 1 sobre beta por el exponencial de U, y U es menos beta por X. Esta solución es la solución solamente de la integral, que habíamos dejado pendiente, entonces vamos a reescribirla. Ahora, entonces, la derivada de T con respecto de X es igual a menos alfa sobre K por la exponencial de menos beta X entre beta negativa más la constante de integración inicial, C1. Nos damos cuenta que este menos va a cancelar este menos, y entonces la derivada de T con respecto de la posición es igual a tener alfa K por beta por la exponencial de menos beta X más C1. Ahora, vamos a volver a integrar para que tengamos derivada de T es igual a alfa K beta exponencial de menos beta X de X más C1 de X. ¿Sí? Esta parte involucra a los dos términos de la suma. Y bueno, entonces, ahora volvemos a integrar y, bueno, esta derivada se va a dar con la integral. ¿Sí? Este grupo de factores que vemos, alfa K y beta son constantes, los vamos a poder sacar. C1 también es constante, lo puedo sacar. Y la integral del exponencial de menos beta X de X ya estaba resuelta. Entonces, T es igual a tener alfa K por beta, ¿sí? Y por el exponencial de menos beta X entre menos beta más C1X más C2. Ahora, podemos unir el valor de beta. Temperatura es igual a alfa entre K por beta al cuadrado. ¿Sí? Negativo. negativo por el exponencial de menos beta X más C1X más C2. Esta sería la solución a la ecuación diferencial, pero aún no sabemos cuánto valen las constantes C1 y C2. Entonces, vamos a averiguar eso. Vamos a utilizar las condiciones de frontera. En X igual a 0, la temperatura era T1. Entonces, con esto tenemos que T1 es igual a menos alfa entre K por beta al cuadrado por el exponencial de menos beta por 0, ¿sí? más C1X más C1 por 0, más C2. Este valor se va a ir hacia 0, porque 0 por algo es 0, y el exponencial de 1, perdón, de 0, va a dar 1. Entonces, realmente tenemos que T1 es igual a menos alfa entre K por beta al cuadrado más C2. Ahora, entonces, C2, despejando, vamos a pasar sumando el término que está antes de C2, y entonces, T1 más alfa entre K por beta al cuadrado. Ese sería el valor de C2, ¿sí? Ahora, vamos a evaluar la condición de frontera 1, perdón, la 2, en X igual a L. Ya no hay cambio de temperatura con respecto a la posición, entonces la derivada vale 0. Ahora, esta derivada, nosotros ya la tenemos, esta derivada, a partir de la primera integración, entonces vamos a ver, derivada de T con respecto de X es igual a que, vamos a subir un poco, y vean, aquí tendríamos, cuando hicimos la primera integración, tenemos que esta es la derivada, la derivada de T con respecto de X. Bueno, pues entonces, démonos cuenta que dice que cuando X valga 0, ¿sí? La derivada también vale 0. Entonces tenemos alfa entre K por beta, ¿sí? Alfa entre K por beta, por el exponencial de menos beta por 0. Perdón, 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 por L, de menos beta por L es cuando en X vale L. Bien, por L más C1. Y esto debe ser igual a 0 en esa condición de frontera. Entonces, si despejo C1, C1 es igual a tener menos alfa entre K por beta exponencial de menos beta por L. Esta es la segunda constante, o la constante 1 de integración, ¿sí? Ahora, si quiero regresar a la original sería temperatura igual a menos alfa entre K por beta cuadrada por el exponencial de menos beta por X, ¿ok? Más C1, pero C1 ya sabemos que vale menos, en este caso entonces sería menos, menos alfa entre K por beta por el exponencial de menos beta por L. Todo va multiplicado por X, aquí lo vamos a poner, ¿sí? Bien, observen como C1 va multiplicado por X, aquí está, más C2, entonces tendríamos más C2 y C2 vale T1 más, aquí lo estamos viendo, alfa entre K beta al cuadrado. Bien, ahora podemos factorizar lo que sea común, temperatura es igual alfa entre K por beta al cuadrado por 1 menos el exponencial de menos beta por X. Y luego tendríamos menos alfa por X, y luego tendríamos menos alfa por X, entre K por beta, exponencial de menos beta por L, más temperatura 1. Este sería el perfil de temperatura para este problema, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si tenemos el siguiente ejemplo donde alfa vale 10 watts por metro cúbico? Tenemos que beta tenga un valor de 0.1 metros a la menos 1, el largo de la placa mida 1 metro, tengamos también que la temperatura 1 o la temperatura en la pared que no está aislada sean 20 grados centígrados, ¿sí? Y que la conductividad térmica del material fuera de medio Watt por metro Kelvin, ¿sí? Y quisiéramos determinar la temperatura máxima en nuestro bloque. Bueno, ya sabemos que la temperatura máxima va a darse cuando X valga L, o sea, cuando X valga 1. Entonces, si nosotros tuvimos en el perfil anterior todos estos datos, la temperatura máxima que alcanzaríamos serían 29.4 grados centígrados aproximadamente, ¿sí? Es decir, que en este punto tendríamos 20 grados centígrados y al final del bloque tendríamos 29.4. Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias.